Somos libres, seamos... Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy tenemos un versus chiclayano Y ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué versus chiclayano? Bueno, el día de hoy vamos a tener un enfrentamiento amical Sexu... No, sexual no, amigo Amical con mi amigo... No, amigo tampoco Con el futbolista más conocido como La Magia Jordi Reina ¿Y por qué vamos a tener un partido con él? Porque obviamente los dos somos chiclayanos Y estamos conversando así bien pioles Mis hermanos, hágame tu gente que quiero demostrarte Que nosotros tenemos el full chocolate Obviamente que yo no me voy a quedar atrás Y yo también tengo a mis chocolateros Lo tengo a Cristorrata A Joshua Ya, bueno, la verdad los demás no los conocen Porque obviamente son jugadores que ya son escogidos por mí Ha pasado por un rígido casting Donde tenían que armar vasitos Como gente de guerra más o menos Pero ahí, la mayoría solamente elegimos a tres A los tres mejores Ellos van a jugar para nuestro equipo Obviamente tenemos al arma secreta Que es Cristo Rata, ¿no? También un talento chiclayano Que obviamente hoy día va a demostrar su fuchigol ¿Quién ganará? No lo sé ¿Tú lo sabes? Tampoco Nadie lo sabe Y si tú también quieres saber quién gana Porque no sabemos quién puede ganar Es muy posible que él gane Fútbolista profesional para los que no lo conocen Jordi Reyna es un jugador de selección Que en estos momentos está jugando en Rusia Mano, me siento nervioso ¿Nervioso por qué, hermano? Porque hace frío Solo por eso Algo que tenga que decirle al futbolista Que obviamente va a estar ahí ¿Qué futbolista van a estar? Va a estar Cristiano Ronaldo, Messi Ah, la peoría Ronaldinho ¿Quiénes van a estar, sinceramente? ¿Quiénes van a estar? Sinceramente Va a estar este Flores ¿Flores? ¿Quién es Flores? Eh, Edison ¿Edison de verdad? Sí ¿Quién más? Eh, un equipito No sé, hermano, la verdad Yo tampoco no sé quiénes van a ir ¡Ay, ponte chor, hermano! Eres un verdadero pelotero, weón Que yo, weón, así calado Ponte chor, hermano A ver, un pasito, un pasito Un pasito, un pasito ¿Qué? ¿Cómo vas a armar a ser? No, no, déjame el balón Voy a hacerlo así Gente, la verdad que nosotros somos amateurs Así que Deseenos suerte Y tengan piedad de nosotros Y nos van a meter una goleada Que sea suave, ¿no? Y con un poco de aceite Para que no duela Muchachos, la verdad es que yo estoy emocionado ¿Por qué? Porque voy a conocer a Jordi Reina Pero, o sea, hablamos por Instagram Pero recién lo voy a conocer Así que Estoy emocionado Estoy emocionado Estoy nervioso Y estoy feliz a la vez Y aquí estamos con el gran Jocho, hermano ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo lo ves este partido? Papi, no sé dónde me ha sacado esta gente, weón Se me ha asustado Y, mano, la pregunta del millón ¿La base? No sé, es una sorpresa Es una sorpresa Dale, hermano Con todo A meterme, nada más Y hasta que por fin se juntaron los chiclayanos más fieles del Perú Como pueden ver Ahí estamos demostrando un poco de chocolate De cacao Pero la verdad es que yo estoy un poco oxidado Hay apoyo, pero falta talento, ¿no? No, escúchame Hermano, dame esa de ahí Dale, dale Dame esa de ahí Hermano, pero ven Te quiero presentar un caos O sea, que... ¿Qué tal, hermanazo? ¿Cómo te pasa, hermano? Mano, yo te voy por la tele ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bien, elegante y tranquilo, hermano ¿Emocionado por jugar con ustedes? No, yo estoy emocionado por todo No, güey, no ¿Ya viste tus historias, ah? No, no De espalda, meto ¿Mierda más no es? ¿El firme? Sí Es que son igualitos Son igualitos Son igualitos Eso es lo que eres más alto, ¿no? Sí ¿Pero él juega fútbol o no? Ahora lo vas a ver Juega bien, ¿no? Se nota, tiene pinta ¿Vos tú tienes un hermano que es modelo también, no? Sí, sí, sí Acá este también se hubiera dedicado a modelaje Con novedades ¿Pero tú crees que yo la haga de modelo? Sí, también ¿O qué me falta, Mazo? No, no, sí, tú la haces ¿Qué me falta, Mazo? ¿Tú qué me ves? No, sí la haces de modelo, Peneros Por espaldas Señoras y señores Y empieza a tocar el equipo Angel la controla Y patea Y Puta, qué lástima la firme Jordi Reina le quiere hacer una guacha Pero Angel no se la come Y patea el arco Y una vez más El guardameta Demostrando que el día de hoy Nadie se la mete Y el equipo de Reina sigue tocando Llega Zaprano para despejar Controla Reina una vez más Se lleva uno Se lleva dos Hace un sombrerito ¿Qué tal categoría? Pero ahí está Zaprano demostrando Que él no puede comerse esa Porque se come esta Pellita busca socializarse Da un pase espectacular de tres dedos Controla Lo busca otra vez Se la lanza Controla de pecho Quiere colgar al guardameta Pero no Llegó Zaprano una vez más Oye, mano No sé qué pasa con mi equipo, mano Parece Tan apático No quieren correr Yo pateo para meter gol Que no patee Que mejor la botee afuera A la otra la voy a traer mejor a Parece que no hay gente, mano A Reimo lo traigo, ¿no? Reimo, mano Andy, por favor Llámame Y empieza el segundo tiempo El equipo de Angel Le empieza a tocar Demostrado de chocolate Le devuelve a Angel Angel lanza un bucapié Quiere patear al arco Y patea Otra vez el arquero Jordi Reyna Quiere hacer otra jugada Pero le queda larga Atalaya está atento Se la quita Quiere patear Pero lo ve Cristorrate a la derecha Y le da pase Larga, 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 larga Pero el equipo de Angel No se rinde Sigue tocando Tiki taka Tiki taka Llega al arco Quiere patear Y el arquero Este arquero puede ser enano Pero en el arco Crece Pillita la controla Lo deja tirado Al barrameta Tapase Y gol Pero que golazo Que dinero fácil El equipo de Angel No se rinde Sigue buscando el gol Atalaya liderando el ataque Le da pase a Angel Angel, Angel Se lo quiere llevar Y Que desgracia En serio Por eso te dejó la gringa Mi loco Pide contraataque Bellita Reyna Le da pase a su compañero Ay, mira como se divierte Mira como se divierte En la cancha Del otro equipo Dios mío Ahora la tiene Cristo Rata La joya Vienen a marcarlo Y no Señores Una guachita De la joya Dios mío Dios mío 5 con el contraataque Está tocando Chocolate Chocolate Angel la recibe Da pase Gol Equipo de Reina 10 Angel 1 Estamos en empates 1-1 Con este se decide todo Acá seguimos campeón Bueno, querido Mano, es que quieres Estoy duro, mano ¿Qué quieres que haga? Te doy pateo Que sea como salvo Pero si un patrón Salga una Los primeros hemos tenido Paseo hoy Sí Mano, es que no lo puedo Mano, quiere que me vaya fuerte Mano, y si los cago Aquí ya no va al Mundial El Perú, weón Si los cago ¿Qué Mundial? Esto le voy a dar un hitazo Discúlpenme, gente Ahora tiene el Balón Angel Quiere hacerle una jugada Jordi Reina Quiere pisar la pelota Pero qué triste Qué triste, Dios mío ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? Sigue haciendo videos Nomás, hijito Partido finalizado El ganador del partido El equipo de Reina ¿Algunas palapitas al canal? Pero fácil Si quieren jugar con el control Y quieren hacer dinero Jueguen a ellos Peñita, algunas palapitas De repente Easy money ¿Algunas palapitas, Peña? Easy money Muy fácil Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video No se olviden de darle like De comentar De suscribirse Hoy ya se perdió Muchachos 300 Me salió caro el chiste Pero bueno Así es de fútbol Se pierde y se gana No se olviden de compartir Y nada Y ya sabes hermano Todos los martes Jueves y domingos Sale video nuevo Nos vemos Chau Chau ¡Suscríbete!